Muy buenas tardes, ahora todos los días al comenzar el programa estalla una bomba, yo no sé de qué es, pero algo estalla, vamos a ver lo que pasa. Señor, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio, El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 12 de julio del año 2018, gracias por acompañarnos, feliz de estar aquí. Y a la gente que, principalmente los peledeístas, yo quiero dedicarle este programa, claro, a todo el público, no solamente a los peledeístas, pero como los peledeístas, muchos, porque no todos, muchos de ellos me escriben para decirme que soy temerario, claro, no decían eso cuando estaban en la oposición, aplaudían el periodismo que yo hacía, pero yo quiero a toda la gente, no importa de qué lado esté, yo quisiera que le presten atención a este programa. Ayer yo tuve que hacer una presentación un poco chamuscada de, ¿cómo es? Chamuscada o chamuscada, sí. Es un poco rápido así, de los documentos que evidencian que el presidente Danilo Medina, al margen de que sea su compañero y lo que sea, debe ir preso. El presidente debe ir preso, ¿eh? Debe ir preso en cualquier país donde haya mínima ley, Danilo Medina tiene que ir preso, debería ir preso. Entonces yo les voy a contar hoy los detalles de las cosas, de lo que hizo Danilo Conlloao Santana y su mujer, y voy a contarles también lo que pasó en la Cámara de Diputados. Yo he dicho que el Congreso Nacional de aquí es una asociación de malhechores. Entonces Faride intentó allí referirse al tema, Faride Raful, diputada del PRM, intentó referirse al tema, y ustedes verán lo que intentó hacer Camacho, que es seguidor Radamés Camacho, que fue presidente de la ADP, y que es el candidato de Danilo para presidir la Cámara de Diputados a partir del 16 de agosto. Pero ¿para qué les gasto el tiempo? Ustedes verán la joya de programa que tienen hoy. Comienzo de inmediato. Miren, voy a comenzar con un tema diferente al de Joao. ¿Cómo el gobierno intenta, increíble, encubrir a la gente que ha podido ser responsable del desastre del Moscoso Pueyo? Yo digo como que el presidente Medina o vive en Marte o no tiene vergüenza o le da lo mismo ponerse de payaso y que no lo respeten. Porque con lo que el presidente dijo cuando fue a inaugurar hace tres meses, la reinauguración, a reinaugurarse, del hospital Francisco Moscoso Pueyo, con lo que él dijo allí, como felicitó a OISOE, como felicitó a la firma de ingenieros constructores, lo que dijo de ese hospital, mejor que las clínicas privadas, era para que por lo menos ahora cuando ha venido el desastre y él se ha dado cuenta, debería, como aunque sea de pique, hacer algo. Pero cuando a una gente no le importa nada, 700 millones de pesos de un pueblo cogido de esa manera y ahora el gobierno lo que está intentando es encubrir, encubrir lo que pasó ahí. Tengo un titular o varios titulares, tengo uno exacto, ese es del periódico Hoy, que dice que algunos senadores, obviamente de la oposición, porque la gente del PLD no va a pedir eso, han pedido que se investigue el asunto de las filtraciones, porque dicen, bueno, si se gastaron 700 millones de pesos del pueblo, no hace tres meses que el hospital se inauguró y entonces se llenó de agua en la primera lluviecita que le cayó, entonces por lo menos hay que investigarlo, dicen los senadores de la oposición. Hay otro titular donde los propios pacientes del hospital que sufrieron, los que estaban ahí, que sufrieron en carne viva el desastre, pues están pidiendo también que se investigue, que el gobierno dé una explicación, que exija una explicación después de haber gastado tanto dinero del pueblo en ese hospital. Sin embargo, oigan la respuesta que da, tengo un titular del Listín Diario que se parece mucho al Listín y al periodismo que hace el Listín, y oigan la respuesta que da el gobierno a través de Oizoy. Dice él, señor de Oizoy, que no, que eso no es un problema, que lo que ha pasado en Oizoy fue que se construyó un tubo, dice, él dice que no hay vicios en la construcción, y que fue un atasco de una serie de tuberías, donde los aguaceros, lo que causaron la inundación del hospital. O sea, eso es una cosa increíble, como este señor dice eso. Yo voy a ponerle de nuevo el cortecito de Danilo Medina, donde él estaba justamente felicitando al director de Oizoy, que dice hoy que no pasó nada ahí. Vamos a ver lo que decía Danilo. Ahora tendrán un baño para una persona o para dos personas, no más, y al mismo tiempo tendrán aire acondicionado hasta en los pasillos. Por eso tienen que ser vigilantes, tienen que cuidar su hospital, tienen que cuidarlo, tienen que cuidar que esos equipos no se pierdan, porque son equipos costosísimos, son tecnología de punta, de la tecnología más avanzada que se puede tener en salud en un hospital público. Yo hoy siento una enorme felicidad de poder entregar este centro de salud a una población tan grande como la que se va a beneficiar. Muchas felicidades a todos y mis felicitaciones para la oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y para el ingeniero que construyó este hospital. Muchas gracias. Después que yo digo eso como presidente, con una inversión de 700 millones de pesos de mi pueblo, y a los tres meses pasa lo que pasó en ese hospital, yo creo que estuviera el preso Ñango. Pero además es una cuestión como de dignidad al presidente. Me pusieron a decir este disparate, a felicitar a este tipo, y no. Ahí no pasó nada. Otra vez vuelvan a ver lo que pasó. Esta es la pre-emergencia, señores. Miren, 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 así amaneció la pre-emergencia. ¡Guau! Mira, mira, mira para allá. Esta es la pre-emergencia. Miren, 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 miren Este es el hospital que se entregó. Mira, mira, mira cómo está el rayo X. Uy, 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 uy. Este es el hospital modelo, eh. Entonces, le decía el presidente que el que no quisiera venir aquí... La oficina de la encargada laboratoria, tuvo que desalojar todo, miren. Esta es la oficina de la encargada de laboratorios, señores. Aquí tuvimos que desalojar todo. Miren el plafón allá lleno de agua, que si le toco... ¡Ay, mi madre, por Dios! Este es el laboratorio, parece un cuadro surrealista, como es el hospital en sí. Un cuadro surrealista, miren. Cuadro y equipo, todo, todo, todo encaramado. Se me metió aquí al almacén. Abra, abran el almacén del laboratorio para verlo. Mira, esos son los fracotéricos que tuvimos que meter ahí. ¡Ay, milícito, santo Dios! Así está el laboratorio. Una de las áreas más impactadas por el chorro de agua. Definitivamente, aquí es campo dentro. Estos son los microcopios del área de microbiología. Todo tapado. Agua por donde quiera. ¿Qué área es esta? Serología. La carita no se grabó bien. ¿Y esta área cuál es? Hematología. Aquí parece que no está drenando mucho. ¿Y esta es? ¿Cómo que se llama ese equipo? PA-400. PA-400. ¿Que sirve para qué? Para hacer un aparato costosísimo. Millones de pesos. Y recibió también el embate. Tuvieron que cubrirlo para ver lo que se podía hacer. Este es el hospital recién inaugurado por el gobierno. Bueno, tenemos, miren las paredes. Amanecieron cuarteadas. Así están. Un día de estos se nos cae el hospital encima. Déjenme ver. Un tanquecito. Miren, miren, señor. Esa es la cantidad de agua solamente recolectada en ese rincón. Un tanquecito. Miren, miren, señor. Esa es la cantidad de agua solamente recolectada en ese rincón. Un tanquecito. Listo, como de dos pies. Mira el rafón arriba, doctor. Ya, yo lo miré. Un cuadro surrealista. Espere, se quita el pan. No, 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 está bien. Sí, quítaselo ahí. Para que salga el arco, mira, por su poder. Ahí, ahí está. Un chaco diálogo. Ahí, ahí, cójalo ahí, doctor. Ay, te lo he pedido, te lo he pedido. Ay, Dios mío. No, 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 no. Ya, como le doy a nada. Ustedes vieron, es posible que un gobierno gaste 700 millones de un pueblo, de un pueblo pobre, que un presidente vaya y diga lo que él dijo. Que después pase eso que ustedes vieron ahí. Y que hoy salga el director de Oizoe diciendo, ah, no, fue que se tapó un tubo. Tres meses solamente de inaugurado. Y que no pase nada, 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 nada. Bienvenido al gobierno de Danilo Medina. Vamos a la pausa. Bienvenido al gobierno de Danilo Medina.